La construcción de un nuevo edificio municipal es uno de los proyectos que se encuentran en fase de diseño, según manifiesta el edil de la Unión Oscar Parada. Vamos a hacer la parte de selección de sitio, esperemos que nos ajuste el tiempo y los recursos para poder comprar por lo menos la propiedad en este periodo y diseñar los permisos, correcto, y diseñar también cómo va a ser la infraestructura. Esperemos que nos dé el tiempo para eso y luego, si no nos diera el tiempo, por lo menos en el próximo periodo dejar ya listo ese proyecto. Asimismo, agregó que el nuevo edificio contará con un parqueo adecuado para las personas que tengan que hacer sus diligencias. En primer momento tenemos, sería una construcción nueva completamente, sí, aquí mismo. Con un parqueo, ustedes saben que los usuarios, también los contribuyentes adolecen desde que no hay un parqueo, la Unión por sí es bien pequeña y quisiéramos aprovechar todo ese espacio que está inutilizado para tener un parqueo amplio. Y que todas las personas que vienen a prestar su servicio, a pagar sus impuestos, sus tasas y a sacar sus partidas de nacimiento, todos los trámites que vienen a realizar puedan tener acceso a un parqueo. La idea de construir un nuevo edificio surge debido a que las actuales instalaciones están deterioradas y que incluso las antiguas bartolinas que se encuentran al interior de la municipalidad son utilizadas como oficinas. Y en esta ocasión, ustedes saben que este es un edificio que está en una cabecera departamental totalmente ya colapsado, todavía se utilizan como oficinas bartolinas que hubieron en una época acá y eso pues es injusto que en el siglo XXI podamos tener un edificio en pésimas condiciones. Además, agregó que el nuevo edificio ya está en fase de diseño y que será presentado ante la Dirección de Obras Municipales, donde se espera cuente con la aprobación para ejecutarse. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.